... Y aquí está el momento de la que está en la noche, está en la libreta, y al lado de la cuarenta y cinco, para parar, hay que iniciar un proceso de trabajo. Están viendo el camino de la lista, y está en la mesa, y está en la mesa. Está en la mesa. Está en la mesa. Está en la mesa. Ya vamos a tener un punto de vista de tocar. Y ya no tendría que pensar en la mesa. Uno, segundo, vamos a la mesa.